Entre el 2018 y el 2019, más de 10.000 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, participaron en 16 audiencias organizadas por la Defensoría del Pueblo en todo el país. Esto sirvió no solamente para recoger sus testimonios, sino también propuestas para la lucha contra la violencia hacia la mujer. Yo soy Fernanda Cango. ¡Súmate para que no nos resten! ¡Suscríbete al canal!